Hola, soy EFoC Desclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. La píldora de hoy es... Permisos con CHATTR Bueno, CHATTR es un esquema de permisos adicional que tiene Linux. Aquí estamos viendo un archivo regular que tiene dos hola en su interior y que tiene permisos de lectura y escritura, lectura y lectura. Ahora, con CHATTR le vamos a colocar más A, que significa Append Only, y el archivo ya no se puede borrar. Sin embargo, al ser Append Only, nos está dejando agregarle información, como lo vemos a continuación, ya tiene cuatro olas más. Le vamos a quitar el permiso de Append Only. Ahora le podemos hacer un RM y ya lo vamos a poder borrar. A pesar de que tenía permisos de lectura y escritura, con el CHATTR más A, lo pudimos tornar para solo agregarle datos. Ahora vamos a usar el CHATTR menos I, que significa inmutable. Significa que el archivo no se puede borrar ni se le puede agregar ningún tipo de información. Es totalmente inmutable. Entonces, como vemos, es imposible de borrar, a pesar de los permisos que vimos al principio. Y el comando con el que podemos ver los permisos o los atributos de CHATTR es LSATTR. Ahí vemos el flag más I, el cual no nos permite borrar el archivo. Y cuando le quitamos el flag con el menos I, pues ahora no va a aparecer cuando le hacemos CHATTR. Ahora vamos a agregarle el flag A, que fue el que vimos al principio. Le hacemos LSATTR. Y aquí podemos ver el flag A y el flag E, que viene predeterminadamente. Le podemos quitar el flag A y al hacerle LSATTR, pues ya solo está el flag E que viene por defecto. Bueno, y esto fue todo. Soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!